Aquí, desde la Iglesia de los Jerónimos, frente al Museo del Prado en Madrid, vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, que es una devoción a la Virgen María que comenzó en México desde el siglo XVI. Según la tradición oral mexicana, la Virgen María, la madre de Jesús, se le apareció cuatro veces a un indígena llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y una quinta vez a un tío de Juan Diego que estaba enfermo. En la primera aparición, la Virgen le pidió a Juan Diego que fuera a ver al primer obispo de México, Juan de Sumárraga, y le mandó a decir que le construyeran una iglesia. Obviamente, el obispo le pidió a Juan Diego que le trajera una prueba de la aparición de la Virgen. Yo no sé si quería una foto o quién sabe qué, pero imagínense ustedes que estamos hablando del siglo XVI en el Virreinato de la Nueva España, donde los indígenas no valían nada. Entonces, que se presentara uno de ellos a pedir semejante excentricidad a nadie menos que al todopoderoso obispo. Eso era de todo menos normal. Las apariciones ocurrieron en diciembre de 1531 y la última ocurrió el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe es parte fundamental de la identidad y de la cultura mexicana. Hace parte fundamental de la historia de México y fue un símbolo de su independencia. Y también fue un símbolo de la Revolución Mexicana. Se podría decir, obviamente exagerando, que en México hay más guadalupanos que católicos. Pero, ¿quién era Juan Diego, ese indígena que hoy es santo de la Iglesia Católica? Su apellido era Quatztlatoatzin, que significa águila que habla o también puede significar el que habla con un águila. Juan Diego nació en 1474, en el entonces reino de Texcoco, que era la etnia de los chichimecas. Cuando llegaron los franciscanos a México en 1524, Juan Diego se sintió muy atraído hacia ellos. Se convirtió, fue bautizado y se dice que después hasta se casó con su compañera por el rito cristiano. Pero ésta ya había muerto cuando se le apareció la Virgen en 1531. Hay que tener en cuenta que cuando se le apareció la Virgen, Juan Diego tenía 57 años. En esa época era todo un venerable anciano. La primera aparición de la Virgen ocurrió el 9 de diciembre de 1531. Tuvo lugar cuando Juan Diego caminaba hacia Tlatelolco en el cerro de Tepeyac. Según la tradición cristiana, la Virgen se le identificó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del Dios verdadero. Y de una, como si eso fuera facilito, le pidió que fuera a donde el obispo. Pero como era de esperarse, el obispo se negó. Es que ahí estaba buena parte del milagro. ¿Cómo le iba a parar bolas todo un señor obispo a un simple nativo americano? Pero más demoró el obispo en negarse que Juan Diego en regresar al cerro del Tepeyac para ponerle las quejas a la Virgen. Pero ella le dijo que insistiera, que insistiera. Y esa fue la segunda aparición. El muy obediente y respetuoso Juan Diego regresó al día siguiente, el 10 de diciembre, y volvió a visitar al vacilante obispo. Esa vez el prelado le dijo que había examinado el caso de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Y el indígena tenía que llevarle una prueba objetiva que confirmara que lo que le estaba diciendo era cierto. O sea, ya les dije, quería como si fuera, ¿qué? Una fotografía. Ese mismo domingo el muy diligente Juan Diego regresó al cerro y esa fue la tercera aparición. Ese día la Virgen le dijo que volviera al día siguiente, el lunes 11 de diciembre, pero con su ayatl, para entregarle la prueba que pedía el obispo. Aquí hago un paréntesis para contarle lo que es un ayatl, que es una palabra tomada del náhuatl. Se trata de una tela burda, como la que se usaba para fabricar los sacos de cargar granos o cereales, pero hecha de fibra natural, nada de plástico, que es lo que usan ahora. Esa tela aún la usan algunos nativos mexicanos. La convierten en una especie de morral que cargan a la espalda. Pero volviendo a nuestra historia sobre Juan Diego, ese día 11 el indígena no volvió al cerro de Tepeyac porque encontró a su tío enfermo. Y este le pidió que trajera al confesor porque él estaba seguro que iba a morir. Pero al día siguiente, el martes 12 de diciembre, el mismo año de 1531, Juan Diego salió de madrugada dispuesto a cumplir su cita con la Virgen. Él iba, pero con algo de temor por haber incumplido el día anterior. Pero la Virgen se le volvió a aparecer por cuarta vez. El hombre se disculpó y le contó sobre la novedad de su tío. Entonces la Virgen María le habló con estas palabras. Oye y ten entendido, hijo mío, que es nada lo que te debe asustar, lo que te debe afligir, que no se turbe tu corazón. No temas por esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad, ni tengas ninguna angustia. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. Que no te apene, ni te inquiete otra cosa. Que no te aflija la enfermedad de tu tío, porque no morirá de ella. Debes estar seguro que tu tío ya sanó. Ese fue el primer milagro de la Virgen. Entonces Juan Diego le pidió que le diera la prueba que el obispo estaba pidiendo. Entonces la Virgen le dijo que cortara unas flores en el cerro y las envolviera en su ayatol y se las llevara al obispo. Pero le advirtió que únicamente podía abrir el ayatol en presencia del obispo. Así lo hizo Juan Diego y cuando llegó y abrió su ayatol frente al obispo Sumárraga, dejando caer todas las flores, fue cuando se vio por primera vez la famosa imagen de la Virgen María con rasgos mestizos, la que conocemos como la Virgen de Guadalupe o la Guadalupana, como la llaman popularmente los mexicanos. Según la tradición católica, la Virgen que está en la Basílica de Guadalupe es la misma que apareció aquel 12 de diciembre de 1531. Aunque lo cierto es que a pesar de que la han buscado, aún no hay evidencia científica hasta la fecha que haya confirmado que es la misma tela. Entonces el obispo suponemos que se debió haber arrodillado ante la tela y le pidió a Juan Diego que le dijera dónde quería la Virgen que le construyeran su templo. De inmediato él llevó a los emisarios del obispo y les mostró el sitio donde se le había aparecido la Virgen. Cuando regresó a su casa, se encontró con la sorpresa de que la Virgen también se le había aparecido a su tío y lo había curado. Le había dicho además que su voluntad era que se la llamara la Virgen de Santa María de Guadalupe. Esa fue la quinta aparición de la archiconocida y veneradísima Virgen de Guadalupe. Juan Diego vivió hasta 1548, 17 años después de las apariciones de la Guadalupana. Se dice que el resto de su vida el hombre vivió en santidad. Se pasó a vivir al lado de la capilla que se había construido y el resto de su vida se encargó de la limpieza del sitio. Pero la canonización de Juan Diego es reciente. El resto de su vida ocurrió tan solo en el 2002, cuatro siglos y medio después de su muerte. Y se le debe al Papa Juan Pablo II, quien consideró que había que canonizar a muchos porque eso generaba la difusión de la fe y entre los muchos estuvo nuestro Juan Diego. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Bueno amigos, hasta aquí esta hermosísima historia sobre la Virgen de Guadalupe y las apariciones que tuvo ante Juan Diego y ante su tío. ¿Has estado en la Basílica de la Guadalupana? Te lo recomiendo porque allí se siente un gran fervor espiritual. Aunque aclaro que este no es un asunto científico sino de fe espiritual. Y queremos respetar a todos. Queremos conocer tu opinión sobre esta inusual historia aquí en nuestro canal, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Uno de ellos sobre San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, el santo de Cartagena de Indias. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí desde Madrid, desde la Iglesia de los Jerónimos, frente al Museo del Prado, hasta pronto.